Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sí, como los martes también, ¿por qué no lo pasamos a jueves el sexo? Y porque las tradiciones sexuales en el mundo son diversas, ¿no? Algunas son medio extrañas, otras las podemos ver muy escandalosas. Pero, ¿qué les parece si le damos una recorrida a todo esto de la sexualidad humana en la geografía del deseo? Y para ello, ¿qué mejor que nuestra terapeuta en sexología y espíritu, Regina Cosío? ¿Cómo estás? Hola, Regina. ¿Cómo no habías venido? ¿Pues dónde andabas? Pues por ahí de vaga. Aprendiendo más para decirnos. Aprendiendo más, así es. Oye, suena realmente muy espiritual es el asunto, ¿no? De tener que recurrir a tus raíces culturales para poderla relacionar con tu desarrollo sexual. Me resulta raro. Claro, miren, quisiera definir precisamente lo que es cultura. Tiene que ver con todos aquellos conocimientos y manifestaciones adquiridos en la sociedad en la que vives. ¿Y cómo lo reflejamos eso a la sexualidad? Pues por ejemplo, veamos que en la cultura, por ejemplo, occidental, pues se maneja mucho en la sexualidad esta parte como de formar parejas, que haya, que se forme familia, que sea como... La monogamia, la monogamia. Exactamente. Hay, por ejemplo, otras culturas que tienen que ver, por ejemplo, traigo aquí mi acordeón. Haces muy bien, haces muy bien. No, pero miren que te iba a contar algo. O sea, las diferencias que hay, por ejemplo, en las manifestaciones culturales entre Oriente y Occidente. En Oriente la mujer tiene que hacer culto sexual para llegar al coito. En Occidente eso no es tan así. Pero fíjense, ahí hay un contraste muy fuerte. Desde mi punto de vista, y además esa es mi teoría, Oriente para mí, la cultura oriental para mí es la más, la que pudiera llegar más como a la perfección. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Claro, porque la gente está mucho más conectada con el espíritu, con su propio cuerpo, y eso tiene que ver realmente con sexo, con sexualidad. ¿Te refieres a la India o te refieres a Oriente como China y todos esos países? A toda la cultura oriental. Porque ya ves que existe el Kamasutra, que es un libro. Correcto. Es una práctica hindú. Correcto, correcto. Sin embargo, hay un contraste muy fuerte. Por ejemplo, se dice que en Nepal, ahí hay mucho más hombres que mujeres, y de hecho las mujeres pueden tener a más hombres. Ah, o sea, al revés que los mormones. Al revés que los mormones. Una mujer con varios hombres. Pero ahí les va por qué, que eso es una desgracia muy fea, porque como nacemos mujeres, matan a las niñas. Ay, no. Claro. Neta. Entonces, hay mucho más hombres. Esa cuestión cultural de qué viene. ¿Por qué por matarla nada más? Pues viene, yo creo que es algo histórico. Si la primera es niña, ¿no debe ser hombre? No, no, no. No la primera. Simplemente por ser niña. No la quieren. No la quieren. No, lo que pasa es que además hay una cantidad de mitología, por ejemplo, en África, respecto a la sexualidad y el placer sexual. O sea, imagínate cómo está enfocado el machismo en ese tipo de sociedades, que en algunos rituales indígenas sudafricanos, a las mujeres cuando nacen les cortan el clítoris, para que no tengan placer sexual y no puedan tener una comparación de competencia a nivel cultural y de desarrollo profesional con los hombres. O sea, ¿de qué me estás hablando? Y además ahí sí la poligamia sí es legal. O sea, un hombre puede tener varias esposas legalmente. O sea, legalmente, legalmente ya es completamente aceptado. Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa aquí en la occidental? Pues yo creo que finalmente sí hay como mucha libertad, lo cual está muy padre. Pero también hay este contraste como de la doble moral, de la cual hemos estado como hablando también mucho, ¿no? Entonces, existen cada vez más cosas y más diversas, pero siempre lo hacemos como debajo de la mesa, ¿no? Sí, clandestino. Como clandestino. Tal vez tiene de nuestra raíz latinoamericana machista, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, fíjense, hablando de las culturas, y también esto es como parte de mi teoría, porque además yo siento que hablar de este tema suele ser muy interesante, pero también es al mismo tiempo un poco subjetivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo siento que las culturas son universales, pero también son individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada quien, y cada ser humano, y cada sociedad, y cada familia tiene su propia cultura. Sí. Sí, de acuerdo totalmente. Y si vas a favor o estás con todos los demás, no hay ningún problema. Cuando te vuelves el diferente del grupo es cuando todo el mundo te empieza a atacar. Correcto. Y te vuelves como el rebelde. No, lo que te iba a contar es que además, echándole una rascadita, en la educación específica, en la educación formal del colegio, en nuestros países occidentales, no existen materias que vayan directamente ligadas con la formación sexual. A la sexualidad. En Oriente y en Europa, por ejemplo, o sea, eso es totalmente lógico. Es parte de la escuela. O sea, tienen hasta grados, uno, cinco, siete, así. La materia. Hasta que termine el colegio. Yo me imagino el examen final de esa materia. ¡Wow! ¡El laboratorio! Tenemos práctica. Oye, su bebé. Pero sí, claro, sí es mucho más abierto en otros países, más sin embargo, las situaciones que los individuos están viviendo, mismas situaciones en Oriente, en Occidente, en mismos países, del otro lado del charco, de este, o sea, vivimos de alguna manera como historias y situaciones diferentes. No tenemos que ir. Pero, ¿sabes qué? Invítanos a tu curso, por favor. Ah, ya sé. El 12 de agosto voy a dar un taller de tantra para mujeres, exclusivamente para mujeres. Tantra para mujeres. Ahí está la información en pantalla. Entonces, ahí está la información. Los invito. Es regina-cosío.com. Gracias, Regina. Ahí está. Vamos a invitar a todas las mujeres al curso. Gracias. Gracias. Un honor. Gracias. Y vámonos ahora con Martita, que tiene a una escritora con ella muy interesante. Esto, escuchen lo que va a decir. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.